Este que es, es un macho, ¿no? Vean que precioso macho. Este es un macho que lo tenemos ya. Este fin de semana cumple dos meses. Ya están listos, vacunados para entregarse. Este ya andan aquí. Bueno, aquí anda la otra preciosa, su hermanita. De esta camada, nada más que no conocen aquí afuera. Han estado guardados en su corralito. Esta tiene instinto de pastoria. Me parece el gato. ¿Listos? Yo también, ¿no? Este es su tía. Esta no es nada de ellos. Esta Petra, pero dicen que tiene leche, así que vamos con ella. Petra. Aquí está su papá Canelo. Listo. Adentro, Juan. Ahí está, vente. ¿Me hablas? ¿Eh? Sí, no, Petra. ¿Háblale? ¿Ven? Quieres, 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 quieres. Su, 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 su.